Me enamore de esos labios rojos, de esa cara tan bonita En verdad no me la creo que tú estés a mi lado Soy el hombre más feliz porque estás aquí conmigo Aún recuerdo ese día cuando estabas en mi brazo No se alumbraba el destello de la luna y las estrellas Te besé y me besaste, en ese instante fuiste mía Y todo cambió desde que llegaste a mi vida a curar las heridas Me siento el mejor con tu compañía a mi lado Mi gente que en court Me enamora tu sonrisa y la forma en que me miras En verdad me vuelves loco con toda tu belleza Nadie se compara a ti, tú eres todo mi sentir Aún recuerdo ese día cuando estabas en mi brazo No se alumbraba el destello de la luna y las estrellas Te besé y me besaste, en ese instante fuiste mía Y todo cambió desde que llegaste a mi vida a curar las heridas Me siento mejor con tu compañía a mi lado